Jalatlaco fue nombrado por la Secretaría de Turismo Federal, Barrio Mágico, primero en su tipo en Oaxaca. Este antiguo asentamiento colonial, que en náhuatl significa barranca de arena, se ubica a 10 minutos del Zócalo Capitalino. Llegar a este lugar es viajar a través del tiempo, es caminar por calles empedradas que guardan siglos de historia y tradición. Es disfrutar de un paisaje pintoresco, de viviendas construidas de adobe o cantera, que se viste de murales y se adorna con las hojas de sus árboles ancestrales, testimonios de un pueblo vivo. En el centro de este barrio se erige entre árboles de clavelina roja, el Templo de San Matías Jalatlaco, una construcción dominica del siglo XVII. Jalatlaco es considerado uno de los 50 lugares más bellos del mundo, pues su belleza y calidez forman parte del corazón de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia.